No me supongo que se no está haciendo socorro, ¿verdad? Bueno, pero qué bien, háganlo quien lo haga, está bien hecho, que terminen de hacerlo bien, que canalicen las aguas para que no se vuelvan a destruir o no se destruyan. Ahí están ustedes viendo los canales de agua, que está reconstrucido, yo creo que eso es socorro. La gente de socorro y el gobierno, el pali y toda esa gente, que han venido a sustentar distintas necesidades por las cuales está pasando el municipio. Qué bueno, que sigan trabajando, que venga quien venga a hacer los trabajos que son bienvenidos.